Que hay en la lista de los bienvenidos a KSeportes y bienvenidos a la episodio número 68 con el Nothing First del Bosque de la Premier League Bienvenidos a la Sarga Citizen, como lo pueden leer en el título porque nos vamos a estar enfrentando al Manchester City por la Premier League el primer lugar contra el cuarto lugar, si es que quiere seguir soñando el Manchester City tendrá que derrotarnos y también nos enfrentaremos a ellos en el partido de ida por la UEFA Champions League ¿Por qué nos haces esto UEFA? Estás viendo que apenas los equipos ingleses estamos subiendo de nivel y nos pones a enfrentarnos el uno al otro pero por lo pronto, a pesar de que tenemos encuentro y tres semanas en el City nosotros sacamos el cuadro de gala porque no podemos escatimar y dejar ir puntos porque el Chelsea nos está mordiendo los talones y sabemos lo que nos hizo la temporada pasada que nos ganó por diferencia de goles en un cierre de temporada sensacional así que la primera jugada es para Víctor Guanyama que busca el Lobo Ains un pase espectacular, ¿quién lo diría? Víctor Guanyama encontrando así a Dan Ings que va a ser Dan Ings, recorte espectacular ¡El remate! ¡Oh! 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 ¡Por dónde entra ese remate! ¡Gol del Lobo Ains! que anota su primer gol del partido y que sigue on fire, va y celebra con el banderín con el público que explotó y así lo grita el Lobo Ains vemos el control del balón y nada, los defensas estaban perdidos la definición, muy buena definición no es el ángulo predilecto de cualquier delantero pero Dan Ings arriesgó y anotó un golazo y nos tenemos que ir hasta el segundo tiempo para ver la siguiente jugada de peligro es Dan Ings dando la vuelta y buscando a Andrew Shirley Andrew Shirley se evita la barrilla de Fernandinho que puede hacer Andrew Shirley recorta por aquí, por allá, que está haciendo Andrew Shirley los movimientos de cadera, los movimientos de pez fantásticos queda solo Dan Ings ¡Oh! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada de Andrew Shirley! simplemente hay que aplaudir lo que hizo Shirley y también el movimiento de Dan Ings obviamente Vincent Kompany perdió completamente la marca de Dan Ings que se avienta, ha hecho una palomita 22 goles, doblete Dan Ings en este partido pero eso no es todo Andrew Shirley viene inspirado el día de hoy y vamos a ver, aquí hace otro recorte espectacular ¡El remate! ¡Y vemos dónde queda el balón! Willy Caballero escupió el balón en medio y Dan Ings que es un lobo es un cazador del área recordando aquellos momentos del cazador a Somba Longa Dan Ings anota su hat-trick se lleva el balón estamos goleando al Manchester City ¡Qué buena jugada había hecho Andrew Shirley! y Dan Ings atento y a tiempo para el contrarremate 23 goles en la temporada y aún quedan partidos por jugar lo que está haciendo es fantástico y ahora es James Wilson que entró el cambio James Wilson muy atento, robaba el balón, remataba va a buscar ese balón otra vez pero es derribado en el área aunque el balón ya no estaba en disputa fue James Wilson el último en tocar ese balón el remate era muy bueno, iba raso y lo mejor es cómo había ido a luchar eso es lo mejor de todo que James Wilson siempre es un gladiador vemos aquí los defensas se volvieron locos aún así fue a luchar James Wilson un poco dudoso, no pudo haber sido marcado penal y nadie se enojaba siguiente jugador es Scott Sinclair que va a intentar rematar le cae el balón a Kieran Tripper que viene de anotar en la UEFA Champions League y viene de anotar en la Premier League viene de anotar en prácticamente todas las competencias está jugando muy bien Kieran Tripper aquí el remate pasa centímetros ante el vuelo de caballero que se aventó solo para la fotografía Samir Nasri pasa como Pancho por su casa como viene en Argentina aquí en México es más bien como Paco por su casa o Juanito por su casa puede ser y Samir Nasri anota el descuento tercer gol en la temporada 3 a 1 muy tarde para el Manchester City y obviamente esta victoria no solo nos significa sumar de 3 que siempre es importante sino que es un golpe anímico para el Manchester City porque nos tenemos que volver a enfrentar a ellos por la Champions League como ya les comentaba y este golpe anímico este envión más que nada nos sirve muchísimo y además que nada Dennings 3 goles hat-trick se lleva el balón en una noche espectacular también de Andrew Shirley para completar la victoria de 3 a 1 que no significa 3 puntos y que no significa seguir siendo líderes indiscutibles pero recibimos una vez más al Manchester City en la UEFA Champions League aquí en el Kuwait City Ground y vamos a ver cómo está el cuadro del torneo aquí está el cuadro del torneo que buenos partidos que buenos partidos Chelsea-Bayern Real Madrid-Milan y Barcelona-Paris-Saint-Germain esto es lo que les comentaba en el video pasado por favor no me manden mensajes ni invitaciones de juego cuando esté jugando FIFA porque seguramente estaré grabando no quiero que lo tomen a mal pero es una petición que les hago por favor leales y tuveos aquí el cuadro de gala se va a enfrentar al Manchester City tal vez con la única modificación de ver a Juan Bernat en el cuadro titular y mientras que el Manchester City también hizo modificaciones vemos a Callejón y a Diego Costa la realidad no sé si estos serían unos fichajes viables vamos a llamarlos así pero pues ya saben que al FIFA le gusta hacer fichajes extraños y esta es la primera jugada Tureya ya que sigue en el City que remata pero Lince Carius en el fondo con el vuelo espectacular Lince Carius es seguridad en la portería lo ha sido desde que era suplente de Ben Foster y ahora que es el porteo titular ha crecido y se ha convertido en uno de los mejores arqueros del mundo Juan Bernat con la bicicleta Juan Bernat Juan Bernat se comió a los mejores la jugada que había organizado Bernat y aquí Clement Gagnier con el remate todo descompuesto pero lo que estaba haciendo Bernat por la banda de la izquierda era fascinante Andres Shirley buscando a Clement Gagnier que va a luchar ese balón horrible la defensa del Manchester City y Clement Gagnier que no se rindió en ningún momento una asistencia más para Andres Shirley que hizo Company dos errores en dos partidos contra el Nottingham Forest horrible lo de Vincent Company y Clement Gagnier veamos como aprovechó y no era Mangala disculpen pero Company se equivocó en el episodio pasado digo en el partido pasado y tercer gol de la temporada para Clement Gagnier y sacamos el triunfo importantísimo no recibimos gol de visita vamos con ventaja al partido de vuelta que será en el Empty Hat pero es el Empty Hat es que el Empty Hat es una broma que no va mucha gente o que normalmente no se llene de los estadios con menos promedio de asistencia en la Premier League y por eso le dicen el Empty Hat a los que no se ven en inglés Empty es vacío y el estadio se llama Empty Hat Stadium un poco de historia y ahora vamos a visitar uno de mis estadios favoritos de todo el mundo por el ambiente por la ubicación es fantástico de Hawthorne nos enfrentamos al West Bromwich Albion el último lugar de la tabla cuántos puntos le sacamos impresionante el West Bromwich Albion que prácticamente ya se sabe descendido ojalá no descienda en la realidad al menos no muy pronto con el equipo que tienen que creo que necesitan fichar aún un poco más recorzarse un poco por ejemplo aquí vemos que todavía tienen a Saido Veraíno tienen a Joshua Gatt y por ahí tienen a Bruno Carmona que se lo vendimos nosotros a Liam Moore que se lo vendimos nosotros y también está Hobbs que también es un ex-Nothian Forest parece que el Southampton y el West Bromwich son cantera bueno no tanto cantera porque nosotros no lo compramos más bien eso como lo que venía haciendo Sinaloa aquí Dorados de Sinaloa con lo que pasó con Chivas que nos están comprando prácticamente a todos los jugadores que decidimos vender pero nosotros sacamos al cuadro número 20 intentando sacar el resultado importante contra el West Bromwich Albion el último lugar de la tabla pero muy bien en el fondo la esperanza de la portería Hope aquí ataca el West Bromwich Albion pero otra vez Hope espectacular la salvada increíble que hace de Hope un poco estas salvadas de FIFA se me hacen un poco extrañas porque vean literalmente no eso si pasa en la vida real le dan el premio al mejor jugador del mundo al portero que haga eso pero ahora le toca atacar al Nothian Forest James Wilson va a rematar excelente el contraremate de Nothgar pero el árbitro dice que fuera de lugar un partido muy apretado en media cancha muy muy apretado yo diría 0 a 0 en el segundo tiempo esta es la primera oportunidad de peligro que tenemos Snotgrass si podríamos decir está adelantado este es Joshua que remata y Hope otra vez con el vuelo espectacular Hope dándonos las esperanzas de no perder este partido que en el interior no deberían ser esperanzas de perder sería esperanzas de ganar porque estamos enfrentándonos al último lugar de la Premier League pero para que ustedes vean lo competitiva que es la Premier League última juega del partido Scott Sinclair recortando a sus ex compañeros él es un ex West Bromwich Albion el pase que le pone a James Wilson es fantástico va a ser Wilson recorta aquí está el gol 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 de James Wilson era el gol del gane empatamos con el West Bromwich ay Wilson para que te traje Wilson deja ir el triunfo y ojo que con la alineación que me equivoqué y salieron Vermalen y las Shields de titulares y yo quería que fueran Vermalen y Broadhead así que posiblemente Broadhead juegue el partido de vuelta contra el Manchester City que será el primer partido del siguiente episodio dejamos ir otra vez puntos y aquí es más que nada manejo de partidos lo que nos está fallando porque no podemos dejar de sumar al menos sumamos un punto sí pero sabemos que el Chelsea está persiguiendo nos mientras vemos el informe de plantilla para que vean quienes han progresado y ya también pensando en la siguiente temporada aunque obviamente los objetivos a priori es ganar la Premier League es seguir avanzando en la Champions League y la FA Cup en la que estamos instalados en la fase de semifinales vemos que todos los jugadores están teniendo estadísticas muy muy buenas están progresando aunque Snodgrass bajó pero ya tenemos amarrado a Eric Lamella para la siguiente temporada y todo lo demás creo que luce muy muy bien el equipo luce fantástico solo nos ha fallado eso de lo mental no seleccionó a Ryan Letson pero nomás seis días cerrar los partidos y poder ganarlos ahora con el último lugar de la Premier League y pues dale youtuberos básicamente eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa si este es el primer video que ves si te gustó te invito a que te suscribas y si no y te gustó compártelo con tus amigos que disfruten del fútbol o de los gameplays de FIFA u otros gameplays no olviden comer productos y verduras así que ahí nos olemos ¡SALVE!